Jesús Navarro es periodista por vocación. Él mismo reconoce que desde niño tuvo claro que esa sería su profesión. Y entre los motivos de esa temprana elección, ocupa un lugar preponderante el servicio público que entiende presta este oficio. De hecho, además del título de periodismo, Jesús tiene el de magisterio, dos oficios con esa clara intención de servicio a la sociedad que entiende fundamentales. Por ello, cuando el estado de alarma declaró como esencial la labor de la prensa, no dudó en ponerse en primera línea para llevar a la ciudadanía toda la información en unos momentos de especial incertidumbre. Los periodistas fuimos considerados personal esencial por la labor informativa que tenemos encomendada. La información es un servicio público y, bueno, yo que en este caso trabajo en la televisión pública, pues nos dieron la consideración de personal esencial y además unos permisos especiales para tener movilidad por todo el territorio nacional. Quiere decir que yo cada vez que viajaba, yo llevaba mi documento, que me acreditaba para poder realizar ese viaje dentro de España. Entonces, claro, se ha vivido la situación de una manera muy especial, porque veías que las calles estaban vacías, la gente estaba en su casa y, además, la información o el trabajo de los periodistas cobraba una especial importancia durante el estado de alarma, porque era fundamental para mantener informada a las personas. Claro, tú que estás acostumbrado a ir a los sitios, pues con gente por la calle, con gente en todos sitios, no había absolutamente nadie y te daba miedo. Decías, madre mía, ¿qué está pasando realmente? Están las calles vacías, no hay ni un alma, las tiendas cerradas, los comercios, o sea, nada, 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 apenas una gasolinera, poco más, ¿no? Y ha sido difícil, ha sido una situación complicada, con cierto miedo, con cierto temor a la hora de viajar, de moverte, diciendo, bueno, tengo que tener también la medida de precaución, ¿no?, para no contagiarte y al final, pues, acabas cayendo. Una exposición que le tocó vivir en primera persona, ya que a su regreso de una cobertura informativa realizada en Canarias con uno de los primeros brotes de coronavirus detectados en el país, cayó contagiado. Yo tuve COVID, COVID-19, y, además, me contagié en Adeje, en una localidad al sur de Tenerife, porque me mandaron a cubrir la noticia del aislamiento de un hotel con casi mil turistas, porque habían dado varios casos positivos. Yo viajé a Canarias, estuve allí, desde allí, informando para Televisión Española, y a la semana de volver empecé a sentir los síntomas. Empecé a tener fiebre, una tos, claro, a mí me empezó con una migdalitis. Yo fui al médico mío de cabecera, de familia, y me dijo que tenía migdalitis, me miró la garganta, tenía placa, muy roja, me mandó antibióticos, y, bueno, para la fiebre, para acetamol. Pero a los dos días, prácticamente, ya me vino la tos, y ya eso no te ocasiona tos, y un malestar en el cuerpo tremendo. Luego ya empecé a perder el gusto, a perder el olfato, y ya lo tenía clarísimo. Además, yo había estado allí en Canarias, pues, con los trabajadores del hotel, que entraban, salían, haciendo la entrevista, hablando con ellos, pues, todas las posibilidades, y si no, en el avión, quiere decir que tenía todas las papeletas, como así fue, y me aislé. Tuve la suerte de que me cogió aquí en Málaga, no estaba en Madrid, y me aislé yo solo en mi casa. A mi familia le dije que no fuera ni a verme siquiera, vamos, yo hablaba con ellos por videollamada, por teléfono, pero yo estuve prácticamente un mes aislado, porque la primera prueba di positivo, la segunda volvía a dar positivo, y hasta la tercera PCR no di negativo. Además, yo luego me hice un análisis, una serología, para ver cómo estaban los resultados, ya salió negativo, había tenido la enfermedad, y además he desarrollado anticuerpos, que eso es lo bueno dentro de lo malo que te puede pasar, porque luego hay personas que han sufrido la enfermedad, pero no tienen anticuerpos, con lo cual rápidamente te puedes volver a contagiar. En estos momentos en los que nos vemos inmersos en la segunda ola de la pandemia, Navarro entiende que es fundamental que los medios continúen informando de datos, avances en tratamientos y vacunas, pero sobre todo que se incida en las medidas que nos puedan ayudar a contener la propagación del virus, y que en un porcentaje elevado dependen de la concienciación de todos en esta lucha. Estamos viendo todos los días como las cifras de contagios no paran de subir. Aquí mismo en la comarca del Guadalhorce, y lo digo porque el canal Coim llega a tantos pueblos, y aquí en el municipio de Coim, miren las cifras, cómo suben los casos, nos están diciendo lo que tenemos que hacer, que tenemos que guardar los dos metros de distancia, que hay que salir con la mascarilla, que no es un antojo, que no es un gusto, a nadie nos gusta tener la mascarilla, pero hay que llevarla cuando estás a menos distancia de los dos metros de las personas. Ahora mismo nosotros tenemos mucha distancia y no es necesario, pero si estuviéramos juntos la tendríamos que tener puesta los dos, vosotros la tenéis, yo no. Quiere decir, tenemos que tomar las medidas de prevención que se nos está diciendo. El coronavirus no es un juego, no es un invento, no es una cosita, bueno, no pasa nada, no, porque cuando te toca de cerca, y como yo que ya lo he pasado y lo he sufrido, sabes que te puede costar la vida. Yo tengo dos amigos que han estado muy, muy, muy malitos en Málaga, en el hospital clínico, en la UCI, 26 días debatiéndose entre la vida y la muerte por el coronavirus. Es que cuántas personas han quedado ya por el camino, es que lo que te puede parecer una reunión de amigos o irte a una fiestecita, si la medida te puede acabar costando la vida. Hay juventud muy, muy responsable también, que están haciendo medidas, yo he visto grupitos de jóvenes donde guardaban las distancias, de hecho he entrevistado a algunos que me ha llamado la atención, porque lo he visto un grupito hablando en la calle, pero con sus distancias y todo con sus mascarillas. Es decir, no todo es malo, evidentemente. Hay gente que lo está haciendo muy bien, que está guardando las normas, familias completas que gastan cuidadito. Es decir, hay gente que lo está haciendo muy bien, eso debe ser nuestro modelo, eso debe ser nuestro ejemplo y nosotros aplicar. Con los datos, tanto globales como particulares, en cada municipio y en cada distrito, se hacen cábalas de hacia dónde se encaminan las medidas que las distintas administraciones deben tomar. Un debate que se abre también en los medios y sobre el que se vierten opiniones que, a juicio de Jesús Navarro, deben ser comprometidas y solidarias. Si tienen identificadas las zonas donde se está produciendo una mayor incidencia de contagios, pues a lo mejor hay que actuar sobre esa zona o sobre esos municipios, esos focos que surgen, y evitar un confinamiento general. Pero que si ha llegado el caso, hay que hacerlo, pues habría que hacerlo. Y ahí tenemos que ser todos conscientes de que tenemos un serio problema. Por último, hablamos con nuestro entrevistado y compañero de esta noche sobre lo que nos deja esta pandemia, que ha marcado de forma irremisible el año 2020 y que de momento permanecerá algún tiempo más con nosotros. Si hay algo que nos está enseñando esta situación, el coronavirus, es que no somos nada ni nadie. No somos nada ni nadie. Porque nos puede tocar a cualquiera, nos puede afectar a cualquiera y nos puede llevar por delante a cualquiera. seas mayor, seas adulto o seas adolescente o seas un niño. Estamos viendo que está afectando a todas las edades. No somos nada ni somos nadie frente al coronavirus. Por lo tanto, ¿qué nos está enseñando esto? Que tenemos que ser de otra manera. Que tenemos que plantearnos las cosas con seriedad, con sensatez, sabiendo que estamos expuestos todos. Y yo creo que nos está enseñando a vivir de otra forma, a caer en la cuenta de que tenemos que tener prudencia y paciencia.